A las 17 horas el doctor Rodrigo Zarré, Prosecretario de la Presidencia de la República, nos trajo en mano el texto de la Ley de Urgente Consideración, bastante conocida y anunciada, y se efectivizó el ingreso formal al Poder Legislativo, tal cual establece el artículo respectivo de la Constitución de la República. Le hemos dicho al doctor Zarré, le hemos comunicado que de acuerdo a lo trabajado con los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos en el Senado, que es por donde va a ingresar efectivamente esta Ley de Urgente Consideración, el próximo martes hemos dispuesto que se celebre una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Luego se efectivizará la instalación formal de la comisión de 15 miembros que va a tratar el texto, y ya se está trabajando en lo que va a ser obviamente un cronograma que la comisión vendrá de trabajo, con no solo la asistencia de autoridades que vendrán a plantear de acuerdo a su inciso los temas, sino también, como corresponde, se llevarán a cabo reuniones para recibir distintos operadores de la sociedad civil, gremios, corporaciones que quieran venir a dar su opinión como corresponde a todo debate parlamentario y tratamiento parlamentario.